HCH felicita a los cumpleaños de este día. Hoy está el cumpleaños, India Janet Cubas Laitán. Te deseamos que el divino creador del universo derrame muchas bendiciones en tu vida. Que Dios te bendiga siempre, te desea tu esposo Sammy Martínez, tu hijo Diego Leonardo Martínez Cubas y toda tu familia, hasta la residencial Florencia en Danlí. Felicitamos a Angeline Nicole García por celebrar tres añitos de edad. Toda tu familia te saluda en este día tan especial. Te deseamos que Dios te bendiga siempre, este saludo va hasta el Tamarindo, el Libre, el Paraíso. Muchas felicitaciones para Alida Zambrano hasta la Colonia Las Torres en Tegucigalpa. Te saludamos de parte de todos tus seres queridos. Queremos felicitar en este día tan especial a Lorena Ventura. Te deseamos que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más. Este saludo va hasta Jesús de Otoro. Te queremos mucho de parte de tu mami, tu cuñada, tus hermanos, tus sobrinos y demás familiares. Te deseamos que la pases súper bien. Feliz cumpleaños. Le deseamos a Belkis y Rías Flores que hoy celebra un año más de vida. Con mucho amor te saluda tu esposo, tu nieto, hijos y tu nuera. Te desean que la pases de lo mejor. Feliz cumpleaños. Le deseamos a la mejor mamá del mundo que la pase súper bien, Doña Gloria Heredia de Figueroa, ya que está celebrando sus 50 años de vida. La saludamos con mucho cariño de parte de todos sus seres queridos. Toda la familia le desea que Dios la bendiga y que cumpla muchos años más. La saludamos hasta Pinalejo, Santa Bárbara. De parte de todos sus compañeros de la Dirección de Obras Públicas, INSEP, le deseamos un feliz y un excelente cumpleaños a una persona muy especial. Por celebrar un año más de vida le deseamos que la pases de lo mejor. Queremos saludar a Noemi Mendoza, que cumples muchos años más y que Dios te colme de muchas bendiciones, paz y tranquilidad. Te desean con mucho cariño todos tus seres queridos, tus padres, hermanos, sobrinos y amigos. Hasta el paraíso. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Le deseamos a un gran hombre, a un gran ejemplo de lucha constante. Le deseamos que Dios lo bendiga y que cumpla muchísimos años más. Con mucho cariño lo saludan sus hijos. Que Dios lo bendiga grandemente. También lo saluda su esposa y nietos. Hoy es un día muy especial y es que está de pláceme Cindy Yulisa Ayala. Feliz cumpleaños. Te desea tu hijo Nahum Campos y demás familiares. Te deseamos que la pases de lo mejor. Felicitamos a la princesita de la casa que celebra nueve años de vida. Que la pase súper bien. Te deseamos Nelly Sarayí Álvarez Osorto. Hasta la colonia El Pedregalito. Te saluda tu hermano Cristian, tu papá Mario Álvarez y tu mami Nelly Álvarez. Que Dios te bendiga hermosa hoy, mañana y siempre. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.